Bueno, ya estamos de regreso y bueno, por supuesto, también hablar de la situación, ya lo comentaba Luis, del León, que no va, pues, no lleva un buen camino, por supuesto, lleva un paso, pues, que ha sido muy criticado desde semanas anteriores ya muchos aficionados ya piden, pues, el cese de Luis Fernando Tena como técnico, ahora en esta semana, pues, fueron a Ciudad Universitaria y demostraron de nuevo cuenta falta de contundencia y aunque han mejorado, por supuesto, en la situación defensiva, me parece que la goleada contundente Pachuca, los cinco goles fueron un tanto accidentales, no ha sido el resultado, es decir, la derrota, pero, pues, ahora caen uno por cero ante el conjunto de Pumas y bueno, pues, esto los manda al fondo de la tabla general. Efectivamente, Luis Omar, creo que el León que estamos viendo en estos momentos es la peor versión del equipo desde que lograron el ascenso, si bien se había tenido cierto paso de dudosa calidad, si lo queremos decir de alguna manera, el escenario de este momento que tiene León es de dar mucho miedo, mucha preocupación, porque recordemos que es un equipo que estuvo 10 años en la liga de ascenso y no creo que tan fácil quieran volver a estar en problemas porcentuales, ¿no? Suena alarmista decir que ese es el principal miedo desde ahorita, pero, pues, tal vez nos podríamos quitar de esa idea si viéramos alguna posibilidad de respuesta desde el banquillo, desde la dirección técnica o con los mismos jugadores que están dentro de la cancha, pero corrígeme, si estoy mal, yo no la veo, yo no veo una alternativa en este León para que el día de mañana empiece a jugar magia y gole, no sé, a Monterrey el próximo sábado, yo simple y sencillamente no lo veo. Yo creo que lo más problemático es que es un León improductivo, o sea, podemos tener un... hay equipos que tienen dominio del juego, tienen buen asentamiento en la defensa, pero al momento de llegar... Bueno, el problema es el último toque. Bueno, el problema de León, yo creo que se radica en los tres, cuatro últimos toques, es decir, la ausencia de llegadas y el reforzar el equipo también, digo, sí mejoró en la defensiva, Luis Omar, pero, vamos, prácticamente eran seis jugadores. Claro, con la inclusión de Nacho González. Si nos trasladamos a 1966, Nacho Trelles pudo haber dirigido este equipo con el supercerrojo. No, realmente el problema de identidad que tiene León, más allá de la dirección, va incluso de los mismos jugadores, su eficiencia dentro del terreno de juego, va realmente en una decadencia completa. Es decir, en ocasiones decíamos, Pizzi le cuesta trabajo como entender la idea que tiene cada uno, la que ya tenían implantada desde Gustavo Matosas, el problema es la dirección, pero los jugadores están entregados, los jugadores están tratando de dar su mejor versión. A veces es al revés, a veces vemos una buena dirección, pero unos jugadores que no están respondiendo, pero aquí yo veo algo completo. Y ese es un problema. Y es penoso porque estamos hablando de un técnico campeón olímpico. Efectivamente. Estamos hablando de un, vamos, yo creo que también es importante la referencia que se enfrentó a su alumno, Paco Palencia, del que no se esperaban buenas cosas. Ojo, ya tiene dos victorias y un empate. Luis Fernando Antena tiene dos derrotas y un empate. Habrá que esperar esa situación justamente del desempeño de cada uno de los jugadores, porque me parece que hay poco que rescatar. Tal vez me parece que sin estar en su mejor momento, Luis Montes es lo único rescatable en estos tres partidos. Luis Montes, insisto, no tiene el mejor nivel que le hemos visto a Luis Montes, pero por ejemplo, jugadores como Elías Hernández, sobre todo, y hacer demasiado énfasis en Hernán Burbano, que tiene ya prácticamente dos años de que está en un nivel muy, muy pobre, desde que estaba con Tigres. Y por ejemplo, el caso de Mauro Bocelli, que bueno, pues le hace falta muchísima confianza. El mismo caso de Germán Cano, que a él le falta confianza con base a los minutos de juego. Sabemos que no tiene el respaldo total de Luis Fernando Antena como eje de ataque. Sabemos que la primera posibilidad, pues por jerarquías, va a ser Mauro Bocelli, así que también le hace falta mucha confianza en ese sentido. Y en la saga, bueno, pues ahora en este partido, con la inclusión de Nacho González, los tres defensas fijos en la línea de tres, y aparte los dos laterales, que en esta ocasión fungieron como carrileros, pues lucen también muy endebles. Carlos Guzmán, a pesar de que, bueno, jugando los tres partidos, se ha visto de repente superado en situaciones, a pesar de ser un defensa muy rápido. Y por el otro lado, el caso de Efraín Velarde, que a pesar de que ya disputa su segundo año como Esmeralda, pues sigue, sigue sin amarrarse en esa saga y sin convencer, por supuesto, a la afición. Y es que lo analizamos, ¿no? Si hacemos este mismo ejercicio que tú hacías, línea por línea, jugador por jugador, obviamente vamos a encontrar que no todos, y yo creo que más del 75% del plantel titular, no pasa por su mejor momento. Si analizamos desde la postura de la labor de Tena, pues también encontramos un planteamiento que para mi punto de vista en contra del fútbol es penoso, con línea de cinco y dos mediocampistas de vocación defensiva. Son siete jugadores que tienes en tu alineación de once para tratar de defender tu portería. Y que los tres cambios que haces son por los tres hombres ofensivos. Pero ¿de quién es la culpa entonces? Volteamos a ver a los Martínez, volteamos a ver a Tena, volteamos a ver a los jugadores. ¿De quién es la culpa ahorita? Sí, yo creo que la directiva le dio una confianza a Luis Fernando Tena, no cerró bien el torneo. Se asumió que era precisamente por lo adelantado que tomó el timón del equipo, pero ya para esta temporada ya tuviste un draft, discutido, siempre discutido, pero ya tuviste un draft, la oportunidad de armar tu equipo, la oportunidad también de ajustar, de hacer ya tu identidad, y no lo ha logrado, no lo ha logrado. ¿Es Luis Fernando Tena un técnico acá? ¿Para paz? Por supuesto que sí, yo no lo podría dudar. Pero el asunto es que no tiene las herramientas, o no lo dejaron tener las herramientas. Podemos decir que los Martínez sí le dieron la confianza de la continuidad. Yo creo que era incluso hasta criticable en ellos no haberle dado esa continuidad cuando le diste el timón tan tarde. Prácticamente faltaban seis jornadas aproximadamente, siete jornadas, cuando toma el equipo, pero realmente no hay grandes ajustes. Y me parece a mí que es una postura de la propia directiva. Jesús Martínez no, como dicen ahí, no aflojó la chequera. Y que más que eso, yo me remitiría mucho más a esta ausencia todavía de la creación de la cantera, del fortalecimiento de la cantera. Todavía no llega el Grupo León a retomar el trabajo de las divisiones inferiores, que mucho le daban, mucho le daban a este equipo, y mucho le dieron en momentos importantes. No la hay, no hay esa identidad, no hay esas raíces. Y creo que todavía están esperanzados muchísimo del apoyo que el gobierno les pudiera dar para establecer la llamada universidad del fútbol, que no sé tampoco si sea la solución. Es muy complicado porque ya en el plano deportivo, por supuesto, vemos que cuando hay oportunidad de darle chance a los jóvenes, por ejemplo, en el torneo de Copa, únicamente se hace un cambio. Por ejemplo, en el partido contra Atlante, cuando ganan un por cero, tienes en la banca a los jóvenes que vienen empujando y únicamente haces un cambio en el partido. En el partido anterior contra Zelaya también no llevas a ningún joven a la banca, sobre todo el caso de los dos que fueron ascendidos al primer equipo, el caso de Diego La Tejera y Aldo Magaña. Y pues hay pocas oportunidades en la liga, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, pues existe el plantel base, lo que comentábamos, que ninguno está en su mejor nivel y, bueno, pues vienen pocas opciones o hay poca confianza para que estos mismos jóvenes sean los que aprietan a los jugadores élite, por así llamarlos, y que pues ellos mismos sean los que metan presión para tratar de buscar una, pues, que recuperen su nivel. Ahora Luis Omar Javier, el sábado en la Ciudad de México, reporta Alexander Mejía, el mediocampista flamante, refuerzo y flamante, con mayúsculas y signos de admiración, campeón de la Copa Libertadores con el Atlético Nacional, ¿será entonces, Alex Mejía, esa respuesta que va a levantar por completo el momento de León? Yo creo que no. Un jugador no va a ser capaz de levantar el desorden en el planteamiento táctico, un jugador en el mediocampo no te va a hacer que lateral izquierdo, lateral derecho juegue mejor. La realidad es que yo creo que Alex Mejía se debió de haber arrepentido el domingo después de ver al equipo con el que va a jugar. Seguramente pensó dónde firmé, por qué firmé aquí. Caray, ojalá le vaya bien. Mis mejores deseos, como cualquier profesional, ojalá que le vaya bien en esta plaza. La realidad es que yo creo que no saben lo que se metió, porque la presión tanto de los medios de comunicación como de la afición ahorita, pues sí, está sobre Tena. Pero una vez que Alexander Mejía pueda ya alinear con el equipo, pues la presión va a ser sobre él. Se le esperó a lo máximo cuatro o cinco fechas. No sé cuándo lo vayan a poder alinear ya para jugar. Pero es un jugador que se le esperó demasiado. Se le dio muchos beneficios. Se supone que tiene que pagar con buenas actuaciones, pero yo no creo que sea la respuesta del Club León. Hay que esperar porque también hay que recordar que Alexander Mejía tiene un poquito de vocaciones ofensivas. Seguramente no volveremos, por lo menos para este siguiente partido, no volveremos a ver esa alineación de cinco. Por ahí podría venir su ingreso en la media cancha. Y pues dejar alguno de los dos contenciones, tanto el Recodo Valdés como Aldo Rocha. Me parece que Aldo Rocha también lo ha venido haciendo. Después de Montes me parece también lo más rescatable. Y ahí podría venir la labor en el mediocampo de Alexander Mejía. Y también darle más soltura a los mediocampistas ofensivos, porque, insisto, Elías Hernández no ha mostrado lo que el torneo pasado y hace un año hizo. Y Hernán Burbano, que bueno, pues insisto, está perdido desde hace dos años. Y Juan Cuevas, que cuando lo metes en la primera jornada, bueno, pues pierde la cabeza y lo expulsan a los tres minutos de haber ingresado al campo. Siendo alguna es una situación crítica, tal vez el momento en el que vemos más factible que León se quede sin entrenador desde que ascendió. Incluso ni siquiera en su momento cuando Gustavo Matosas en un par de ocasiones presentó su renuncia, se veía tan factible que León se quedara sin técnico. Ahora lo vemos más posible, a pesar de que es apenas el inicio del torneo. Bueno, yo creo que hay que esperar también, y yo creo que sería una grave apuesta, si se pone en la disyuntiva de los esquemas, ya una vez integrado Alexander y el Chapo Montes. Yo creo que tienes ahí dos mediocampistas bastante talentosos, con características, pues digamos, complementarias. Alexander Mejía podría venir a hacer las funciones que hacía el Gulli. Exactamente, ¿no? El problema es que ya no tienes a alguien con regreso. Es decir, tiene una vocación ofensiva, el Gulli tenía esa posibilidad, y lo que lo llevó a Chivas se fue eso, la posibilidad de subir y bajar. Esa es la condición que tenía el Gulli. Pero Alexander es más ofensivo. O sea, yo no lo veo él regresando a hacer labores defensivas. Ahora, si mandas al Gulli, perdón, al Chapo Montes a hacer esas mismas labores, híjole, yo creo que sería una apuesta grave el hecho de escoger uno u otro. Claro. Entonces, hay que reforzarlo desde abajo para que tengas a los dos como cartas fuertes. Quizás en momentos saciagos incluso a los dos, pero es difícil imaginarse un club león cuando tienes a un león con crisis de identidad, empezando por el técnico. Entonces, ahí es donde yo, no sé, me cuesta trabajo pensar cómo lo va a colocar, de qué manera van a jugar. Cuando tienes al Chapo Montes, en un momento quizás no el mejor de su carrera, pero sí el único que está al menos rescatando el honor del equipo. La disyuntiva en ese caso sería realmente que hacer ese movimiento podría ser fácil considerarlo como un riesgo. El problema es que volteas a la banca y el entrenador que tiene León se ha caracterizado a lo largo de toda su carrera por una simple y sencilla razón no corre riesgos. No creo que Tena quiera arriesgarse, jugarse lo poco que le queda de posibilidades de seguir con una alineación ahora con esto. Yo creo que sí, Alexander Vigia puede ser esa pieza que complemente tal vez a Luis Montes para que ahora sí podamos ver al Chapo Montes en su mejor nivel. Pero, insisto, eso implicaría correr un riesgo que yo no creo que Tena se atreva a correr. Así es, ahí pues veremos el próximo sábado a las 7 de la noche cuando León reciba a Monterrey. ¿Qué ocurre? Si Alexander Vigia incluso va de inicio, lo aguantan un poquito más a tener sus primeros minutos como esmeralda desde la banca. Pero lo que es cierto es que, bueno, pues le urge justamente a León encontrar ese revulsivo, no precisamente el Alexander Vigia, o incluso sí, pero mejorar su cara. A lo mejor incluso ni siquiera en este partido en cuanto a resultados. En primera instancia lo más urgente me parece también, por supuesto, es en el juego, ¿no? En el juego lo planteado sobre la cancha, cambiar la cara totalmente y eso, bueno, pues los resultados me parece que ya los vendrían acompañados de la mano, ¿no? Así que, bueno, pues la siguiente parada es el, insisto, el sábado, a las 7 de la noche contra Monterrey. Un equipo también que, bueno, pues uno por nada es el campeón vigente. Así que, bueno, pues el subcampeón, me quise decir. Así que, bueno, pues será complicado para León esta siguiente asignatura. Vamos a ver. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por haberse acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Que sea la primera de muchas, ¿no? Por favor. Aquí tenemos, sin duda alguna, gracias, Javier. Gracias también, por supuesto, a tal agente que nos vio el día de hoy aquí en la revista de La Una. Gracias también, por supuesto, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los que colaboramos aquí en Zona Franca. Y nos vemos el día de mañana.